A mí, yo solamente conté la verdad. ¿Estaba en el flyer? Yo les pregunto, ¿está en el flyer? No. No. ¿Estaba en el video promocional? No. Ok. Ella dice, a mí me convocaron. Nunca dice, me contrataron. Entonces, te ratificas entonces. Te zampo al evento. Bienvenidos a Aquí, pues. Tilsa Lozano llegó dispuesta a todo, sobre todo dispuesta a responder a Chabelita, quien hace poco minimizó así sus comentarios. Y lo que me ha encontrado por ahí un pajarito, es que ella se autoinvitó, es que ella se autoinvitó. La verdad, me causó mucha gracia. Obviamente que estuve invitada. ¿Y qué dijo Tili sobre todo esto? Le das gracia, dice. No, a mí te hace reír. A mí, yo solamente conté la verdad. ¿Estaba en el flyer? Yo les pregunto, ¿estaba en el flyer? No. No. ¿Estaba en el video promocional? No. Ok. Espera, espera, porque aquí no quedó todo. Así que, Chabelita, mejor agárrate. Ella dice, a mí me convocaron. Nunca dice, me contrataron. Entonces, te ratificas entonces. Se zampó al evento. O sea, yo no usé la palabra zampar, pero, es claro. O sea, lo que a mí me dio risa, señora Inet, es que usted metió todo el veneno y los titulares dicen tiros a los... ¡Adiós! Pese a esto, la novia de Jackson Mora se ratificó. Yo, tú dijiste que se autoinvitó. Sí, sí. Que no estaba en el flyer. A mí lo que me dijeron fue que se autoinvitó. Que no estaba en el flyer y no estaba en el video. E incluso comparó lo ocurrido con lo que pasó con Yajaira Plasencia. Y ojo, les voy a decir otra cosa. Por ejemplo, Yajaira, porque yo la contacté a Yajaira, yo le escribí a Yajaira para este evento, porque yo ya había trabajado con el señor Oscar y con la señora Judith, yo los contacté hace meses. Y ellos no habían todavía cerrado, porque Yajaira supuestamente tenía una gira. Parece que Tilly tenía todo esto bien guardadito. La gira le cambiaron de fecha. Y miren, Yajaira cerró dos o tres semanas antes, pero a Yajaira sí la pusieron en el flyer. Y sí la pusieron en la promoción. ¡Ay, uy! Más claro que el agua, ya. Como recordamos, según la versión de la ex de Cristian Domínguez, ella fue como invitada al evento e incluso tuvo la difícil tarea de abrir todo el show. Lo que yo le propuse al productor del evento, yo le digo, yo soy bailarina, la gente me conoce como bailarina. Entonces, lo que yo te puedo ofrecer es calentar al público dándole clases de baile y luego hacer un show, hacer una dinámica con toda la gente, hacerlo subir al escenario y luego mostrar una coreografía mía porque la gente quiere verme bailar. Y eso fue. Porque yo no vengo con una orquesta, yo no vengo con una banda, yo no vengo con eso. Y ahora, ¿qué dirá después de volver a escuchar a Tilsa arremetiendo contra ella? Corren las apuestas. Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia, nos vemos en un próximo video.